¡Hola! Soy Karina y hoy vamos a inventar monstruos y títeres de tela. ¡Vamos a crear! Lo primero que vamos a necesitar para crear tu monstruo es tener cartón para hacer el molde. En este caso yo hice diferentes moldes, pero vos podés crear el que más te guste. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? ¡Que comience la acción! Bueno, nos vamos a poner en marcha para crear tu propio monstruo. Para esto ya tenés que tener decidido cuál va a ser tu molde. Una vez que tenés este molde de cartón, vas a buscar la tela y lo vas a cortar porque te va a servir de regla. Para esto tenés que tener un marcador para poder marcar la tela. Y aparte necesitamos guata que nos va a servir para el relleno. silicona que nos va a servir para pegar y obviamente no puede faltar la tijera porque nos va a servir para el molde y para los detalles de tu monstruo. Bueno, ahora sí, vamos a hacer los detalles para este monstruo. Estos detalles que son ojos, boca, dientes, narices, manchas. Para esto tenés que tener la tijera y los recortecitos de tela. Si vos sos pequeño o pequeña, no te preocupes porque te puede ayudar tu familia. Para esto vamos a hacer figuras geométricas que son muy pero muy sencillas y nos van a servir para los detalles de tu monstruo. Tenemos rectángulos, tenemos, vamos a hacer unos círculos que nos van a servir para hacer nuestros ojos. A ver, a ver, tenemos, también podemos, esto nos puede servir para una boca, nos puede servir para una nariz. Y así vamos buscando y combinando los colores para que tu monstruo quede mucho mejor. Bueno, ya tenemos listos nuestros recortes de las figuras geométricas. Esta va a ser nuestra cara donde vamos a crear el monstruo. Ten en cuenta que del otro lado es la espalda, pero ya después te voy a contar. Ahora bien, antes de pegar tu monstruo, vas a jugar. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a ir creando y viendo si a vos te gusta. Por ejemplo, mirá, yo corté círculos que me van a servir para los ojos. También le puedo poner un poquito de brillo. También puedo poner este color. Si vos lo pones acá, no va a servir, pero si lo pones acá, sirve porque contrasta. Muy bien, ahora se me ocurre que mi monstruo tiene una nariz verde. También tiene un lunar. Y le vamos a hacer la boca. Y mirá lo que hice. Yo hice un círculo, pero si lo das vuelta por la mitad y lo cortás con cuidado, se forma una boca. Pero este monstruo, me parece que le faltan dientes. Para esto corté unos triángulos que van a ser los colmillos de mi monstruo. También le voy a poner unas manchitas, otras manchas como cuadraditos. Y me gustaría tener, a ver, a ver, cejas. Ahora, si vos no te gusta como lo estás haciendo, lo desarmás y empezás a crear de nuevo. Por ejemplo, la nariz se puede transformar en un ojo. Mirá. Le vamos a hacer un ojo. Le vamos a poner esta por acá. Y vamos creando. Y jugando. Una vez que armaste tu monstruo, ahí recién lo vas a pegar. Pero primero tenés que estar seguro si de esta manera te gusta. Le vamos a poner esta por acá. Ya decidí cómo va a quedar mi monstruo. Se los presento. Ahora lo que vamos a hacer es ir pegando cada pieza de este rompecabezas. Me pongo en marcha. Y acción. Me pongo en marcha. Le vamos a poner esta por acá. Le vamos a poner la pieza de este rompecabezas. Bueno, ya pegué todos los detalles de mi monstruo. Ahora tenemos que pegar la parte de atrás. Para esto vas a tener que dejar un lugar sin pegar porque ahí va a ir adentro la guata. Entonces empezamos con cuidado a dibujar toda la parte del monstruo. Muy bien. Bien, con paciencia vamos a ir creando este monstruo divertido. Mirá, si yo lo apoyo, que todo quede correctamente. Ya casi se está armando este monstruo, ¿ves? Pero, para poner la guata vas a tener que esperar que se seque. Bueno, te voy a mostrar otro monstruo porque este también lo hice, que ya está bien pegado. Acordate que hay que dejarlo que se pegue bien. Muy bien, ahora lo vamos a rellenar. ¿Te acuerdas que te dije que había una parte que no había que pegarlo? Bueno, justamente sirve para meterle este relleno. Tengo guata. Si no tenés guata en casa, no te preocupes. Lo podés hacer con algodón, retacitos de tela. Vos vas probando la cantidad de algodón, guata o retacitos de tela que querés para que sea. O bien gordito, si vos ves que está muy, muy pesado, se lo sacás y te queda diferente. Yo lo quiero hacer gordito, así que le meto un poquito más. Y una vez que estás totalmente decidido o decidida, ahí recién vas a pegar esta parte. Mirá. Y con una presión vamos uniendo las dos partecitas de mi monstruo. También ahora vas a tener que esperar que se seque. Y mirá cómo quedó. Gordito y pachanchito. Bueno, ahora, mirá. Tengo este monstruo, pero en este caso lo voy a transformar en un títere de manobla. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ya decidí cómo quería que estuviera mi monstruo. Lo voy a pegar todo por este borde, porque lo que quiero es que se transforme en un títere. ¿Ves? También te quería decir que si en casa alguien sabe coser, también puede coser tu monstruo, tanto títere como muñeco. ¿Sí? Tenés que esperar secarlo. ¿Para qué? Porque después, una vez seco, vas a poder meter la mano por acá. Ya se secó y se transformó en un títere de manobla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!